Los lanzaroteños presentes en el Parlamento Regional valoraron el discurso de Fernando Clavijo como era de esperar, según su afinidad política. En el caso de nacionalistas y socialistas, el nuevo vicepresidente de la Cámara, David de la Hoz, y Loli Corujo, que se estrena como diputada, alabaron las palabras y las iniciativas enunciadas por el presidente. Lo que pide Fernando es que sea una legislatura de consenso, sea una legislatura de diálogo, que se vuelvan a abrir los puentes con las negociaciones, la comunicación, que nunca se vio perder con el Estado español, para recuperar lo que es de justicia, una financiación autonómica para esta tierra justa, que no nos ponga por debajo de la media como estamos ahora, 800 millones menos cada año, y que se vuelvan a recuperar los convenios que le hace falta a esta tierra para que se cumpla de una vez por todas el REF. Es coherente con el planteamiento y con la firma del pacto, es suscrito con el Partido Socialista, como bien saben, había pilares fundamentales que habían que tratar en esta legislatura, que son prioritarios y es poner el eje central de las personas en cualquier acción política. En lo que concierne en la isla de Lanzarote, ha hecho un pronunciamiento claro y explícito sobre su compromiso de la integración del hospital insular. Sin embargo, la parlamentaria popular Astrid Pérez considera que el nuevo gobierno es más de lo mismo. Me ha parecido un discurso poco realista, un discurso que esperemos que sean capaces de cumplir, pero yo creo que únicamente es la misma coalición canaria, el mismo Partido Socialista, los mismos proyectos, la misma ineficacia, pero con caras nuevas. El presidente del Cabildo de Lanzarote, uno de los invitados a este pleno, destacó la diplomacia y serenidad de su compañero de partido. El discurso de Fernando es, como él, un discurso sereno, ilusionante, conciliador, dialogante. Yo he sostenido durante toda la campaña y creo que así va a ser que Fernando va a ser un hombre muy importante para la coalición canaria, pero especialmente para Canarias, para una nueva forma de hacer y entender la política que hoy está dando las primeras muestras en la Cámara. María del Río, Marcos Hernández, Gladys y Marciano Acuña fueron otros de los conejeros que se estrenaron en esta Cámara regional.